¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Después de tiempo vamos a tener una tripulación 100% femenina en una carrera Así es, mi debut y acompañada Está bien muchachas ¿Qué les parece el recorrido? Bastante bonito, roto Tiene partes lavadas, partes bien rápidas Está divertido Eso es lo mejor, que nos estamos divirtiendo un montón, debía de ir un inca Tú pones tu cámara y nos vemos famosas Acá la señorita está con una Chao Nos volvemos a encontrar Mi carro Qué buena gente Ahí estamos Ahí estamos Tranquilo ¿Cómo estás? A los tiempos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? 50% de la carrera sumamente rápida Fondo a full A todo lo que es la camioneta Y ahí tenemos una parte de trabajo Piedras Pero bastante interesante No, sí tenemos No empezó la carrera y ya están jugando a la boquilla acá con Tavo Ya lo estás trabajando ya Estamos hablando cosas de salud Somos un equipo El equipo Bolsar siempre es un gran equipo No, para acá es experto en boquilla también ¿Si o no? La vieja escuela No, no hay venta Muchos años de experiencia Acá vamos a jugar con la boquilla No hay tira, caramba Acá es la boquilla también Acá es la boquilla Acá es la boquilla En plena carrera no más Esos ojos de ruta Todo bien, ¿no? Tranquilo, ¿sá? Sí, ayer, antes de ayer Hay antespacio Hablando de boquilla Sí, claro Resumen del Rally Playa 2020 En Doctor Racing Nicolás Fuchs Regresaba al Rally Peruelo Y en esta competencia Llevo de copiloto A Ricardo Dazo ¡Gracias! 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 ¡Futz ganaba los dos primeros especiales! ¡Gracias! ¡Gracias! Jorge Martínez junto a Iván Risco salían a probar la nueva puesta a punto. ¡Gracias! Martínez estaba a segundo ¡Gracias! 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 Alfredo Lira cuenta con nuevo copiloto para la presente temporada, se trata de Gustavo Medina Lira venía a segundo en camionetas Kursueger junto a Osvaldo Carbone bajaron llante en el primer especial a mitad del segundo recorrido otra llanta baja finalmente no completan la prueba Alex Hellbrum iba a participar en la categoría R3 pero el auto no llegó a tiempo así que se empolvó la camioneta y junto a Juan Pedro Sillonis eran terceros luego del segundo especial ¡Gracias! 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 José Carlos Vallejo con Miguel Maquino tuvieron problemas con el Intercom que es el sistema de comunicación entre piloto y copiloto en el primer especial ¡Gracias! 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 logró descontar Aníbal Aliaga con nuevo auto y nuevo copiloto Manuel Carrasco Aliaga realizaba los mejores tiempos en el grupo T3 Nacional Diego Málaga y Julio Micle con problemas en el primer especial luego Málaga pudo remontar en el segundo tramo Antonio Falcone con Fabricio Fernández estampaban los mejores tiempos en el grupo Super 2000 Mario Málaga y Julio Málaga El Bisaguilar junto a Inti y Cabero no siguen en competencia al tener problemas con el blocaje el 678 de Romario Arce con Martín Elías La familia Mendiola en acción Ricardo junto a su hijo Gonzalo estaban quintos en camionetas Gracias Luego de tres años César Vega regresa a los rallies junto a Ricardo Minaya Luis Muñoz con Guiles Yangali lideraban en Tracción Integral ¡Suscríbete al canal! En los rallies junto a Lilian Rojas Estaban segundas en Super 2000 El 245 de Martín Tafur y Gustavo Liao del grupo Super 1600 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jefe! No me vas a romper la cintura Uno Es un ancho El auto impecable pero viene con un problema de check engine Chequea, chequea, chequea Se te paró en el primer especial pues Que la cámara sea testigo Check engine Eso lo que hace es que no permite que esté toda la potencia puesta ¿Qué tal César? Ya me volvió a cambiar de nombre Pepe, ya corta ¿Cómo estamos? Bien cansado, igual que ustedes Igual que nosotros Uno más y terminamos Sí, bajamos una llanta en el primer especial ¿Y cortaste camino en el segundo? ¿Corté camino? Sí, estamos sin intercom Se ha malogrado el intercom Yo creo que los he escuchado porque los tengo filmado Ah sí, como veníamos a la antigua con las señas ¿No? Tú sabes que Full, full, full Eso se mantiene Con todo, nomás, igual Listo, nos vemos Chao, gracias Jorge Martínez Con Iván Risco Son los ganadores del Rally Playas 2020 Doctor Reising es el que se pone en una curva y pasan los accidentes ¿No? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo estás? No, contento, parece que hemos ganado el día de hoy Una buena carrera Fuchs nos está ganando los primeros dos especiales Pero parece que en el último especial le ha pasado algo Lamentablemente se quedó en la pampa Y eso nos ha dado el triunfo a nosotros Pero contento, chévere el trazado Está bien bonito, bien rápido Sumamente rápido Bastante sextas a fondo a lo que da el carro Pero como habían Le habían metido máquina al especial Estuvo bien bonito Así que muy buena la organización del ACL Y un saludo especial al Riflo Que ha hecho un buen trabajo ¡Fuerte la plaza para ella! ¡Fuerte! ¿Por qué? ¡Ya va la siguiente! ¡No se va ahí! Alfredo Lira baja una llanta a pocos kilómetros de la meta Y no completa la carrera La llanta no tiene, ya está revertado Así que está Al escape room con Juan Pedro Sillonis ganaban el grupo camionetas Una carrera espectacular, la organización impecable, la pista la verdad que es muy buena Han trabajado la pista, han pasado máquina y nos ha permitido tener un muy buen evento En cuanto a la carrera tuvimos tres pasadas limpias sin mayores errores Manteniéndonos en el centro de la pista para no cortar ninguna llanta Que en estos tramos a cada vez se ensucia un poco los bordes de la pista Y eso puede ocasionar que rompas una llanta Siendo constantes, manteniendo el ritmo y una buena carrera para nosotros Un buen primer lugar, buenos puntos para el campeonato y ahora habrá la siguiente fecha ¿Planes a futuro? Bueno, este año estamos comprometidos a correr el rally móvil en Chile Y el campeonato ACL acá en Perú, así que eso va a ser nuestro enfoque No nos estamos comprometiendo a correr caminos Pero de repente el próximo año sí es una opción José Carlos Vallejo y Miguel Maquino obtienen el segundo lugar Ricardo y Gonzalo Mendiola son terceros Del grupo Cameretas Ricardo Mendiola, Gonzalo Mendiola José Carlos Vallejo, Miguel Maquino, Alejandro Y por supuesto Juan Pedro Sioni Aníbal Aliaga y Manuel Carrasco ganan el grupo T3 Nacional Espectacular, la verdad que todo espectacular Bueno, tú bien lo dices, no todo nuevo, nuevo copiloto, nuevo de auto, nuevo todo Nuevo campeonato y de verdad que nos ha sido bastante bien Hemos caminado bien El carro tiene de verdad que demasiada potencia Tiene tanta potencia que se levanta como para cuando pisas a fondo como caballito Entonces tienes que, como que pierde sustento adelante Entonces, hay que ir controlando Me dicen que eso se soluciona con una buena suspensión Así que, no te hay que seguir pidiendo plata prestada para arreglar la suspensión Diego Málaga y Julio Micle consiguen el segundo lugar ¡Actitud! ¡Está abierto! ¡Fuerzo el aplauso! ¡Gracias amigos de UTV! ¡Los esperamos en la segunda fecha! Antonio Falcone y Fabricio Ramírez son los ganadores del grupo Super 2000 Bien, contentos, este, ya yendo un poco más al ritmo Un poquito más, más alto que caminos El primer camino, nuestra idea era darnos la vuelta y conocer el carro Y el carro bien, nos falló en la segunda y tercera vuelta un poco La bomba de gasolina, pero bueno, pudimos llegar bien Bueno, es un buen inicio de año Y ver, este, para las próximas carreras como viene, ¿no? Segundo puesto para Aña Sillonis y Lilian Rojas Bueno, la primera pasada, una taponeada, pero desde el inicio hasta el fin Mucha tierra, no vi nada, toda la ruta Ya lo conversamos con él, no ha sido nada intencional, simplemente no nos vio Nos dio pase ya casi en el final Salimos en el segundo especial bastante bien, bastante limpias, con la cabeza fría Pero hubo una izquierda que tenía unas piedras ahí que no contábamos con ellas Que se va moviendo el terreno, van saliendo, son cosas que pasan Y nada, se rompió la llanta, le dimos hasta el final Pero rompimos el muñón, se vació el amortiguador Y ya el tercer especial le hemos partido para llegar nomás Hemos cambiado todo, pero el amortiguador seguía vaciado Así que la consigna era llegar, acá estamos Creo que el primer rally a haber llegado es tarea cumplida Y nada, súper contentas creo que las dos con esta experiencia, ¿no? La verdad que súper feliz de haber estado participando en este rally con Ania Como le digo, Ania está manejando demasiado bien y me he quedado sorprendida Es increíble cómo puede manejar así Creo que hemos hecho buena dupla, nos hemos vacilado bastante Tanto en enlace como dentro de carrera Totalmente, totalmente Nos hemos mandado bien lejos también Pero eso es parte de, creo que eso es escuela de gasos Sí, 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 venimos de la escuela del profe, ¿qué te puedo decir? Ese Incar está en mute Así que con fe, con fe y los resultados creo que van a dar que hablar Sí, yo creo que esta dupla tiene para rato Ha sido la primera aparición, pero se vienen más rallies Que se cuiden Que se cuiden, exactamente Le voy a mandar tu mensaje a todos Mándaselos a todos, que se cuiden, que me he quedado con las ganas así de una manera Pero bueno, ya Gracias chicas, nos vemos en la próxima Chao Martín Tafur y Gustavo Liao ganan en Super 1600 César Vega y Ricardo Minaya quedan en segundo lugar Nuevamente retomándolo, después de tres años Vamos a ver Bueno, creo que es un buen inicio Hemos tenido un par de percances, pero después Todo excelente, todo muy bien ¿Qué sucedió? Un pequeño error en la hoja de ruta William Minaya y José Juan Ortiz son terceros Luis Muñoz y Guile Yangali ganan en Tracción Integral Héctor Heredia y Gabriela José se quedan con el segundo puesto Llega el hielo, por supuesto Lucho Muñoz y Giles, Jean Cali, un aplauso para ellos.